Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a una sesión más. Estamos casi terminando con las sesiones de DexSign, por lo menos para lo que queda de este mes. Mi nombre es Sandra Ibáñez, para los que no me conocen, pero creo que ya casi todos nos hemos escuchado en estas sesiones. El día de hoy Jesús nos va a hablar sobre presentación de contenido a través de la red local. Jesús, te dejo el micrófono. Recuerden que si tienen alguna pregunta, duda o problema técnico, escríbanos a través del chat y con mucho gusto los apoyamos. Jesús, es todo tuyo el micrófono. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Humberto. Bienvenido. Gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por dedicarse un tiempecito. Espero, como siempre, que sea de utilidad estas sesiones para ustedes. Hasta ahorita hemos tenido buen feedback de su parte. Hasta ahorita tengo resueltas. En la sesión anterior resolví, me habían pedido que les enseñara cómo estaban conectados físicamente los equipos. Ya lo hicimos. Hablamos de, no me acuerdo qué otra cosa, pero bueno, según yo ya quedaron las preguntas resueltas. Si me estoy equivocando, no sean malitos, regálenme su comentario ahí en el chat. Y al final de la sesión, que hoy es suma, como todas, sumamente sencillas, vamos a tratar de resolverlas. ¿Vale? Entonces, la intención de la plática del día de hoy es comentarles cómo se puede hacer el envío de contenido generado en Exxon Designer hacia una pantalla de señalización digital inteligente de BenQ. Entonces, hoy día, igual no tengo la cámara web, pero sí estoy mostrando aquí. Sí se está viendo mi pantalla con dos ventanitas, ¿verdad? Sí. Tengo esta ventanita donde está, estoy duplicando lo que está sucediendo en una pantalla que tengo aquí a 10 metros. Y este es mi Exxon Designer, que ya ustedes lo conocen. Espero yo que lo hayan probado, que lo hayan usado. Si no, es buen momento para que lo hagan. Todavía nos queda mucho que por explorar. ¿Ok? Vale. Entonces, yo ya hice previamente, cuando vimos la sesión de agendado de contenido en la nube, hice estos contenidos, que es el de desayunos, desayuno 1, desayuno 2, desayuno 3, que hice varios para que les mostrara cómo funcionaba. Entonces, voy a usar este mismo contenido para hacérselo llegar a esta pantalla que estoy duplicando aquí. Para empezar, ¿se acuerdan que la pantalla la dejamos para que recibiera el contenido desde una memoria USB? Yo lo que voy a hacer ahorita es entrar aquí al menú de Exxon. Perdonen, que va a estar un poquito lentito. Como la tengo duplicando pantalla, se va a estar un poquito lentito. Me voy a ir a cambiar modo. Le doy OK. Y ahorita lo tengo por USB. Entonces, para poder hacer que la pantalla reciba contenido desde la red local, tengo que cambiar aquí a donde dice entrega local y función interactiva. La voy a seleccionar. Y ya con esto, ahorita vamos a ver cómo Exxon Designer la va a encontrar al momento de enviarle contenido. No voy a hablar ahorita de lo de interactividad. Tenemos una sesión específica para eso. Y ahora les voy a platicar la otra opción que se prende ahí. Entonces, ya la pantalla está lista para recibir contenido vía red local. Y lo que voy a hacer es precisamente enviarle. ¿Cómo le envío? Yo tengo aquí la opción de envío y tengo dos opciones. La de Standalone de USB que vimos la vez pasada. Y tengo el local delivery. Local delivery lo que va a hacer es Exxon Designer va a buscar en la red. Todas las pantallas de designación digital de VEU. Y nos las va a poner en esta lista. En este caso, me está encontrando esta que tengo aquí. Me dice que está encendida. Y lo que tengo que hacer es convertir esa pantalla en un canal. Entonces, perdón, voy a quitar este de otra prueba. Voy a agregar el canal. Voy a agregar el dispositivo. Este, como no me lo ve, por eso no sale en verdecitos para una prueba que estaba haciendo. Selecciono mi pantalla o mis pantallas que van a conformar ese canal. Le voy a poner un nombre. VQMX Office. Y nos lo voy a poner aquí descripción. Le voy a dar confirmar. Y ya con eso me genero un canalito donde yo puedo tener mis, mi o mis pantallas que van a recibir el contenido vía la red. Una vez que tengo seleccionado, yo voy a poder asignarle un agendado. Y lo que voy a hacer ahorita, como lo hicimos la vez pasada, es agregar el de comidas. Dice Sandy luego que le da hambre las fotos que pongo. Y lo que voy a hacer es seleccionar, no todo el día, sino desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Voy a poner que me muestre un contenido que se llama Desayuno 2. Ok. Le voy a dar Save y ya con eso me puebla horas en mi agendado. Ok. Después le voy a dar otro agendado. Le voy a poner comidas. Esto ya lo había usado en vez de usar desayunos. Le voy a decir que es de las 12. A las 6. Normalmente sirven las comidas. Voy a buscar en mi escritorio mi contenido que se llama comidas. Le voy a dar Save. Y aquí ya tengo cómo se va poblando. Y por último, voy a ponerle que se llame Cenas. Voy a buscar en mi contenido. Este que dice Cenas. Le digo que es de las 18 a las 10, que es la hora que yo cierro. Ok. Le voy a dar Save. Y le voy a dar Local Delivery. Como en los demás casos, como estoy utilizando fuentes que a lo mejor no tienen sistema operativo de la pantalla, tengo que darle permiso para que se te vayan. Y le voy a decir Yes. Me va a decir que va a tomar un poquito de tiempo. Y ahí va a empezar a mandar el contenido. Ya se completó. Le doy OK. Y la pantalla debe de empezar en cualquier momento. Ahí está ya. A mostrarnos el contenido. Como ahorita estamos en este periodo de tiempo de los desayunos, entre 8 de la mañana y 12 del día, se va a mostrar este contenido. Cuando llegue la hora en la que este contenido tenga que cambiar hacia el de comidas, lo va a hacer. Déjenme lo edito aquí. Vamos a ponerlo en vez de a las 12, las 11 cuadernas. No podemos. Es media hora. No voy a poder cambiarlo todavía. Entonces, básicamente es eso. Esa es la manera en la que podemos enviar contenido por la red. Reitero, es bien importante que la pantalla esté en el modo adecuado. Tenemos los tres modos USB, que lo vimos la sesión pasada, el modo de manner, que lo vimos la sesión antepasada y esta, que es la de contenido vía red. Así de sencillo. Fue muy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Creo que no tenemos por aquí preguntas ni comentarios. Sí, fue muy rápido. Fue muy rápido. Es una cosa muy sencilla. No es cosa del otro mundo. Con eso doy concluida con la sesión de hoy. Creo que es realmente fácil de entenderlo. No es más que prever que la pantalla esté en el modo adecuado. Utilizar el método que dice aquí Local Delivery. Asegurarse que las dos pantallas estén en redes integradas, en la misma red. Y de esta manera vamos a poder enviar el contenido. Ok. Concluyo con el tema de hoy. No sé si tengan algún otro relacionado a otras cosas de Exeign, salvo lo que vamos a ver más adelante, que es contenido interactivo. ¿Y qué nos falta? Nos falta para programado para el próximo. Bueno, esta semana, la próxima semana es administración de filas. Y quedó para el próximo mes el de contenido interactivo y otro quedó contenido interactivo y otro más. Ok. Vale. Pues bueno, ya Sandy les hará llegar por correo el calendario del próximo mes. El martes tenemos lo de administración de filas, que es también sumamente sencillo. Quiero mostrárselos con calmita. Voy a hacer un contenido pensando que tenemos una pantalla en un Walmart, en el área de Salchichonería. Y ahí cuando llegas a Salchichonería, tú agarras un boletito de una cosita roja y que tiene unos boletitos de papel. Y la gente está todo el tiempo viendo así. Por lo menos me pasa a mí. Yo ya no quiero que se me pase, ¿no? Para comprar mi cuarto de jamón peñaranda. Estoy viendo una pantallita así con numeritos en rojo. Hasta que sale tu número. Bueno, eso podemos tornarlo a que sea una parte del contenido, pero alrededor tengamos otro tipo de comunicados. Eso es lo que les voy a platicar el próximo martes. Espero yo que nos acompañen. Por aquí tenemos alguna duda, algún comentario. Gracias, Humberto. Gracias por acompañarnos. Algo más que quieran que resolvamos en este momento. Yo tengo todavía 20, 50 minutos. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, tenemos esto para avanzarlo. Yo lo que voy a hacer es aprovechando que ya están aquí más asistentes, les voy a lanzar un sondeo para preguntar. Les hemos estado comentando que el próximo mes vamos a tener nuevas sesiones. Evidentemente, tenemos una sesión más de toda la línea de productos de señalización digital. Pero vamos a lanzar la repetición de los microtalleres. En el caso de los microtalleres, sí lo vamos a manejar como una repetición de las grabaciones que tuvimos en estas sesiones. Para que podamos encajarlo con el resto de los temas que queremos abordar durante el mes. Y porque sabemos que hubo gente que no se pudo conectar en vivo. No vamos a estar nosotros propiamente en vivo durante estas sesiones. Van a escuchar los talleres que nos dio Jesús y van a tener oportunidad de mandarnos todas las dudas que vayan surgiendo a través de nuestro correo. Y les iremos respondiendo puntualmente así que nos lleguen. Entonces, me gustaría saber para ustedes qué sería más fácil, en qué horario sería más fácil que ustedes asistan a esas sesiones. Voy a lanzar aquí el sondeo y si me ayudan a responder. ¿En qué horario prefieres ver la repetición de los microtalleres de Ex-Sign? Si a las 9 de la mañana o a las 6.30 de la tarde. Son dos horarios que a lo mejor se van un poquito a los extremos. Pero son los que podríamos más o menos por ahí encajar. A lo mejor podría ser a la mitad de la tarde. Pero si nos ayudan a votar, se los agradecería. Miren, curiosamente me sorprende el horario que seleccionaron. Yo pensé que iban a decir que en la tarde. Sí, mucha gente nos ha dicho que en las tardes les funcionaba más. Pero luego tenemos también gente que nos ha acompañado en las mañanas. Ok. Porque justo antes de. Exacto. Justo en la mañana. Hace ratito antes de iniciar la sesión le preguntaba a Jesús. ¿Cuál era el horario que él consideraba mejor? Y nos quedamos ahí con ese tema pendiente. Y si realmente. Ok. Yo siempre pienso que en las mañanas es mejor porque el humano en las mañanas está más receptivo. La mente es más abierta y puede permear más el conocimiento. Sin embargo, entendemos que en muchos casos ya tienen compromisos por las mañanas. Y por eso prefieren hacerlo en las tardes. Ahorita con el 73% de las personas que han votado tenemos 63% de votación. Tenemos 63% en las 9 AM y 38 a las 6.30. 70-30 básicamente. 60-40. Sí, 60-40. Ok. Ya creo que todas las personas votaron. Nomás no sé por qué. Y nos faltó. Se me hace que como lo pusiste 6.30 y es fin del turno. Entonces nadie quiso a esa hora. Yo prefiero la mañana. Muy bien, Guillermo. Yo también pienso eso, hija. A lo mejor puede ser más temprano. ¿Qué pasa si sería las 5 y media? ¿Les gustaría más? Ahí tenemos que considerar, Jesús, las otras sesiones que tenemos. Yo sé. Porque recuerda que tenemos las tardes de café. Yo sé. Y a las 5, ¿qué les parecería a las 5, 5 y media de la tarde? Platíquenos ahí en el chat, no sean malitos. Sí. Para ya no lanzarles otra. O les lanzamos otro sondeo, como sea más divertido. A ver. Sí, mejor a las 5, dice Germán. ¿Tú preferirías, Germán, a las 5 en vez de a las 9? Ahí más capoteable con el horario, porque lo hacen durante el trabajo. Sí, correcto. Ok. Aún así, yo prefiero en la mañana, dice Guillermo. A las 9, dice Alejandro. Nuyen. A ver, Nuyen. Te voy a abrir el micrófono. Listo. Nuyen, puedes hablar. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A mí se me haría muy bien, tal vez, como por ahí de las 4, 4 y media, 5. Ok. Ok. Sí, antes, las 6 y media ya. Es muy tarde, como dicen. Ya la gente que quiere ir a su 3. Entonces, ya, sí, estamos en casa. Ya sé. Ahí yo me atreví a poner ese horario. Muchas gracias, Nuyen. Me atreví a poner ese horario porque también hay mucha gente que de pronto, pues, lo puede hacer después del turno de trabajo y que se conecte, ¿verdad? Pero ya no quieren trabajar. Pero está bien. Vamos a considerar esas alternativas de horario de las 9 y a lo mejor ahí a mitad de la tarde. A ver cómo logramos encajarse. Si pensamos a lo mejor, digo, como va a ser broadcasting, no va a ser en vivo. ¿Qué pasa si a lo mejor consideramos 9 y media y el mismo día a las 4 o 9 o 4 y media? Para que tengan opciones. Al fin y al cabo, no hay que estar presente. Realmente lo dejamos correr el webinar. Exacto. Nada más es encajarlo ahí en los horarios. Yo sí, la idea justo de estas sesiones en repetición, muchas gracias a todos, es que los que no se pudieron conectar a las sesiones este mes, que tengan la oportunidad de poder rever todo lo que compartimos y que adicional a esto ustedes lo puedan compartir, ya sea con sus compañeros de trabajo, con sus clientes, con los colegas que trabajan en otras empresas, en el caso de los usuarios finales que nos acompañan y que les pueda parecer que sea de su interés. Entonces, la idea es que lo compartan. Estas sesiones, como saben, están abiertas para diferentes tipos de público. No hablamos de precios, no hablamos de nada comprometedor. Entonces, es básicamente hablar sobre nuestro producto y una de las soluciones que nosotros tenemos. Entonces, justo la idea de la repetición es por esto y porque sabemos que muchos de ustedes están interesados en que algunos de sus compañeros puedan tener acceso a esto. Y pues no es lo mismo que lo veas en una repetición, que a lo mejor no eres obligado a ver el video, a que te pongamos una sesión y te registres y entres y le dediques ese tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias por sus comentarios, los vamos a tomar en cuenta y sí, por ahí vamos a agregar un buen calendario para la sesión. Muchas gracias. Pues no sé si quieras agregar algo más, no sé si todos los que... No hay ninguna duda ahí, ¿alguien quiere que lo repita? Sí, porque yo vi que hubo algunas personas que llegaron justo como a la mitad de lo que tú estabas comentando. No sé si todos vieron cómo hizo Jesús la publicación del contenido o si es necesario hacer una breve repetición para que se vayan ya todos con el mensaje. Porque sí vi que varios entraron. Sí, repítelo, por favor, nos dice Guillermo. Ok, vamos. Sas, yo aquí en la pantalla ahorita me voy a ir otra vez a ponerla como la tenía antes. ¿Se acuerdan? La vez pasada yo la dejé para recibir el contenido desde una memoria USB. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es enseñarles dónde es que se cambia el modo. Cuando entramos con el menú, nos vamos a la sección de cambiar modo. Reitero, está lentito porque estoy publicando desde la pantalla hasta mi computadora. Entonces, va a ser un poquito lentito. Es más, bastantito lentito. Aparte estoy en la red corporativa. Estoy utilizando una... Esta es una pantalla que utilizamos aquí para comunicación interna. No es una del showroom. Es la que usamos realmente. Lo teníamos la vez pasada en esta opción que dice vía USB. Y lo que yo hice fue moverlo a donde dice entrega local. Una vez que yo hago el cambio hacia entrega local, se va a marcar ahí con la palomita. Y yo ya voy a poder encontrar esta pantalla desde mi Exime Player. Que es a donde me voy a ir ahorita. Espérame tantito que responda bien la pantallita hasta que sea tonta. De tanto... Creo que te perdimos, Jesús. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Ahí sí. Ok, perdón. Te perdimos por un momento. Ok, bien. Entonces, ya volví. Ahí ya no tiene contenido la pantalla. Yo les comentaba hace rato. Tenemos... Ahorita voy a mostrar otra vez el contenido según yo. A ver, ahorita está en negro. Lo que estoy haciendo es... Esta es una pantalla STD550K que aparte de poder correr Exime, corre un aplicativo que se llama Instashare. Y con este aplicativo yo puedo hacer que el contenido desde la pantalla, como lo están viendo ahorita, se me refleje aquí en una ventanita en mi computadora. Ok, bien. Entonces, yo lo que hice fue abrir Exime Designer, como lo tengo aquí en la pantalla. Y abrí mi proyecto que se llamaba Desayuno 2. Y lo que voy a hacer, una vez que abrí un proyecto, le voy a dar Local Delivery. Y aquí lo que está haciendo Exime Designer es buscar los dispositivos que dan en mi red. Yo ahorita voy a quitar este para empezar de nuevo. Voy aquí. Voy a dar... Me he estado mucho. Ahí está. Ya me encontró la pantalla. Yo esta pantalla la voy a agregar a un canal, que le voy a poner BQMX Office. Así que llamamos a BQ México. Le digo agregar pantalla. De las que he encontrado, me está diciendo que esta en línea es la que voy a seleccionar. Le voy a dar Confirmar. Y confirmo de vuelta Ya con esto me generó el canal Donde puede estar una o más pantallas Ya que tengo mi canal generado Voy a irme a agendar el contenido Le voy a dar el de desayunos Selecciono mi contenido Que es el de desayunos 2 Le voy a quitar de que sea todo el día Le voy a decir que sea de las 8 de la mañana A las 12 del día Y con esto ya me va a poblar en mi agenda Esa porción Ya sabe que en este espacio va a mostrarlo de desayunos Voy a agregar otro agendado Que se llame comidas Busco mi contenido Que se llame comidas Que está por aquí en mi escritorio Comida 2 Le quito el todo el día Y le digo que va a ser entre las 12 y las 6 Que es la hora en la que en mi restaurante Servimos comida Bueno mis hijos piensan que es más tiempo Pero no les hagan caso Y por último voy a agregar aquí El de cenas Voy a buscar en mi contenido Busco en el escritorio Cenas Le digo que de las 18 A las 22 Que son las 10 Le doy save Y ya que tengo definido mi agendado Le voy a dar local delivery Me va a dar permiso para Que se vayan las fuentes La tipografía Le digo que yes Toma algo de tiempo Y ahí va a mostrarnos Una línea de avance De cuando está llegando hacia la pantalla Y te va a tardar un poquito Porque estoy Mandando para acá Mientras respondo Preguntas En Instagram ¿Lo tienen toda la serie ST? Prácticamente sí Yo te recomiendo Que Nos preguntes ¿Qué modelo estás interesado? Y te confirmamos Hay algunos Que no lo traen Sobre todo En las series Muy nuevas Todavía no están Pero sí van a estar Imagino que la encuentran Porque está en la misma red Correcto ¿Cómo se le hace cuando está otra red? Por ejemplo La red del cliente Con el Exxine En mi oficina Para hacer esto Tendrían que integrar las redes Tendrían que ser De un segmento controlado Yo por ejemplo Desde aquí Desde mi oficina La red en la que estoy Puedo mandar contenido A unas pantallas Que están en nuestra oficina De Miami El tema aquí es que Mi red Que tiene un segmento Definido Está integrado Está integrado Con la red De Miami Y Cuando yo hago Esta búsqueda exhaustiva En Exxine Designer Si me encuentro Las pantallas Que están allá No podemos enviar Si yo estoy En mi casa Desde mi red Que tengo Con Infinitum Y quiero enviarle Contenido A mi cliente Que está En la Riviera Maya No puedo hacerlo Porque mis redes No están Integradas Para eso Cuando no hay Una integración De redes Lo que se Tiene previsto Es el servicio De Exxine Manager Donde Este contenido Va a la nube Y de la nube Baja a las pantallas Adicional Importante Considerar Que este sistema Tiene un límite De 16 pantallas No podemos Mandarle contenido A más de 16 Entenderán Tenemos que cuidar Que esto Que esto sea Un Caso De negocio Y aparte De esto En redes Donde tenemos Más pantallas Puede ser Que tengamos Inconvenientes Para Para enviarle Por el control De ancho De banda Espero haber Resuelto La pregunta Guillermo Me refiero A que se encuentra En la pantalla Cuando la configuraste Sí, es la pantalla donde estoy en la misma red Dice, la 430 sí tiene esta función La ST430K sí tiene esa función La ST4301K también tiene esa función Con VPN, sí Sí se puede, nada más que es bien importante considerar ahí Guillermo Que con VPN a veces tenemos controles de flujo por puertos Entonces si tu VPN tiene alguna restricción Es probable que no funcione Y ahí tendrían que meterse mucho a la configuración del VPN De los firewalls que están estableciendo las conexiones Para dejar activos los servicios en los puertos Y las IPs donde se encuentran las pantallas Y XSign Designer Gracias Guillermo por la pregunta Bien, ya fue a caer otra vez el contenido por allá Si esperamos unos 5 minutos Vamos a ver que va a cambiar al de comidas ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario, señores? Básicamente esta opción es Para cuando comp... Aunque puedes hacerlo también en dispositivos Windows Está muy pensado para cuando compras una pantalla Sin incisión digital BenQ Y que quieres hacer una pequeña redcita Reitero, puede cubrir hasta 16 Sin embargo, para redes más grandes Tenemos otra solución que se llama XSign Manager Donde el servicio es basado a la nube Para soluciones todavía más pequeñas a esta Que es donde puedo caminar con la memoria USB a la pantalla Bueno, se lo haces sin tener que tener siquiera red en la misma ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Parece que no tenemos comentarios Perfecto Pues bueno, repetido la pregunta aquí Perfecto Guillermo A ver, pero entonces Si quiero usar el widget de API ¿No necesito XSign Manager? Sí Para ciertas aplicaciones en específico Necesitamos tener ciertos servicios Tratamos de no hacerlo muy complicado Sin embargo Sí, para que yo pueda conectar XSign con un sistema externo Como un POS o con un RP Ahí sí necesito específicamente utilizar XSign Manager Y con la licencia Premium Si tengo diferentes locales en una misma ciudad ¿Puedo acceder por VPN? Sí Siempre y cuando ese VPN Mientras primero no excedamos 16 pantallas Y segundo Mientras el VPN no tenga ninguna restricción Para que fluyan los datos Reitero A veces los VPNs te dicen Sí, te abro para que salgas allá Pero solamente en el puerto 80 O en el 8080 Si quieres que funcione con puertos HTTPS Vas a tener que hacerle modificaciones Y contratar otro tipo de VPNs Yo en lo particular No lo he usado fuera de mis oficinas Reitero Yo tengo el caso En el que la oficina de México En la red en la que estoy yo ahorita Está conectada por VPN Con todas las oficinas de BenQ A nivel global Entonces Yo tengo un par de pantallas En la oficina de Miami Donde también manejamos Señalización digital Para comunicación interna Y lo que hacemos Es aquí La gente de marketing Genera el contenido Me lo da Y se lo envío a las pantallas Vía Las redes No estamos en la misma red Aquí Quien me da servicios Es Maxcom Aquellos les da servicio AT&T Y lo que hacemos Es tenemos un firewall Que también genera el VPN Y lo que hago es ConnectSign Designer Busco en la red Encuentro las que están En Miami Y les aviento el contenido No lo he hecho con clientes Lo he hecho solamente Con mis propias redes Pero ahí yo sé Que si mañana Tengo un inconveniente Le hablo al chinito Que ve la configuración del firewall Y le digo Oye, cuate Ábreme En la 1087-2013 Para que pueda Recibir De la 1087-1828 En el puerto 443 Y el chinito me lo hace Eso es algo Que se puede hacer Como en el caso Que me platicabas Enrique ¿Vale? Perdón Germán ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Como pueden ver Ya cambió la aquí Para comida Ya está haciendo hambre Dudas Comentarios Resolví las dudas Enrique Germán Perfecto Muy bien Pues eso es Lo que quería compartir Con ustedes Gracias por compartirme Sus dudas A todos nos ayuda A entender ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? No, hombre Para eso estamos Enrique Germán Para eso estamos Termino Sandy Ok De administración De administración Y les deseamos Una excelente tarde Ok Muchas gracias Que tengan buena tarde Un abrazo Hasta luego Bye bye Manten el calendario De la siguiente semana Por favor Este Sí Enrique La siguiente semana De Exxign Nada más tenemos Una sesión Que es administración De filas Te la comparto Este En un momento Y Es el próximo Martes 28 Ok Y todavía tenemos Una sesión más De Tardes de café Que es educación activa Depende del giro En el que estén Este Puede ser de su interés Ok Este En un momento Te mando correo Enrique Que estén muy bien Hasta luego Gracias Buenas tardes Bye Chau